Porque Saber es Crecer, la Universidad de Granma da continuidad al curso escolar empleando las diferentes alternativas, ajustes curriculares que preservan la calidad. En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tienen bien identificados los retos para la actual etapa. Aunque vamos a tener todo el primer año de manera presencial, los continuantes vamos a tener que tratarlos en una modalidad virtual, o sea, semi-presencial, no virtual totalmente, pero sí semi-presencial. Y eso implica que estamos en tener que utilizar tecnología distinta a la que tuvimos que emplear durante los dos años de la COVID, porque estamos en una contingencia energética. Por tanto, es un poco más complejo el cómo hacerles llegar la información a los estudiantes, cómo evaluar con sistematicidad. No obstante, y previendo precisamente todas esas cuestiones, la Universidad, el Consejo de Dirección de la Universidad, ha orientado a sus diferentes facultades y estas a su vez, a su claustro, de manera tal que podamos solventar esas situaciones y que podamos concluir con éxito este periodo. Articular los vínculos con las empresas para que la Casa de Altos Estudios responda a las necesidades de la provincia es prioridad. Hay varias novedades que emergen de ese vínculo universidad-empresa, de ese vínculo que se ha incrementado a partir de las orientaciones del Presidente de la República. Y dentro de esas novedades está precisamente en materia de pregrado la incorporación de dos ciclos cortos, le llamamos comúnmente, pero son técnicos superiores de ciclo corto, uno en auditoría y el otro en trabajo social. Y parten de demandas nacionales, pero que demandas nacionales de organismos y de entidades. Esas demandas pueden ser también territoriales y en este momento nos encontramos realizando estudios de conjunto con esas empresas, con esas instituciones y entidades con las que tenemos convenios para identificar cuáles son las necesidades de formación en esa modalidad que tiene el territorio y en qué medida podemos ir paulatinamente satisfaciéndola. La comunidad universitaria es garantía del desarrollo en Granma. Teresa Armesto, en directo.